Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos de regreso y venimos aquí para hacer la review de la nueva VIP que salió hace algunos días de hecho ya ni siquiera está la oferta, acaba de desaparecer me parece que hace apenas unas horas así que bueno vamos a hacer su review, como ven aquí la tenemos ya prácticamente por salir esta cuenta por cierto no es mía, como tal si compré a Sila pero no tenía runas ahorita para meterle a Sila y aparte no tenía gemas, así que bueno me terminaron prestando esta cuenta que es de TomFakland un saludo amigo y muchísimas gracias, como tal como les digo aquí ya tenemos lista para que salga Sila de hecho me había dicho que estaba ya lista desde hace como unas 12 horas más o menos unas 12 horas por ahí así que me retracé un poquito por estar viendo películas y demás cosas así que bueno vamos a hacer ahorita su review, como ven bueno siempre sale con los tres pasos es Sila de Fightful, es como Sila la fiel, algo así parecido a esto así que bueno vamos a ponerla en su hábitat, la verdad que he visto que tiene bastantes buenos ataques y es muy 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 buena, así que bueno vamos a ponerla por el momento por acá aquí tenemos la presentación de esta pequeña amiguita en sus tres etapas la verdad que está bastante bien, su especial no sé exactamente que tanto haga la verdad no he checado, vamos a ver por aquí, sé que tiene tres ataques con turno extra y tiene algunos ataques más que son un tanto interesantes aunque más o menos ya sé que voy a dejarle así que vamos a darle vamos a tener aquí como ven tiene este atributo que tienen todas las legendarios del tipo VIP que bueno dice todos los efectos de estado tienen 50% menos de precisión contra los monstruos de esta casta única bueno 50% de que no queden los efectos, está bastante bastante bien debo decir no es malo es bastante bueno, así que bueno parece por lo que podemos ver aquí en sus stats de velocidad y poder que va a ser bastante fuertecita, es legendaria de trueno así que bueno vamos a comenzar a subir a nuestra amiguita Sila ahí está en su fase 2 de hecho, vamos a subirla a nivel 7 vamos a tener el primer ataque que es matanza y imperativa inflinge daño moderado especial del 50% de probabilidades de hacer sangrar al enemigo bueno este es uno de sus ataques principales bueno de perdón de la etapa 1 por decir de bueno antes de que siga hablando tenemos cadenas veloces, inflinge daño leve de trueno obtiene un turno adicional, vamos a dejarlo como tal este es uno de los ataques que vamos a dejar porque nos da un turno extra así que está bastante bueno esto la verdad vamos a ver, tenemos a nivel 15 cadenas de tormento, inflinge daño moderado de trueno necesita recuperación bueno este es un ataque más que nos han dado por el momento me parece que este no lo vamos a dejar como les dije hay 3 ataques que nos dan turno extra que van a ser los 3 que vamos a dejar y aparte algún otro que vemos por ahí interesante tenemos uno más cadenas de agonía, inflinge daño intenso de trueno y obtiene un turno adicional necesita recuperación bueno vamos a quitar cadenas de dolor vamos a dejar este que es cadenas de agonía y vamos a seguir subiendo a nuestra pequeña Zila que como les digo tiene ataques interesantes vamos a ver ahorita que tanto le dejamos tenemos ahora caos ruidoso inflinge daño especial y puede hacer sangrar al enemigo necesita recuperación son dos turnos vamos a cambiarlo por cadenas de tormento que no daba turno extra ahí estamos vamos a dejar caos ruidoso vamos a seguir subiendo a nuestra pequeña amiguita Zila vamos a ver que más nos dan por acá tenemos a nivel 30 cadenas de miseria inflinge daño leve de trueno a todos los enemigos con 0 turnos de recuperación pero no tiene turno extra así que la verdad que no vale la pena para nada pero para nada vamos a seguir subiendo 35 inflinge daño intenso de trueno puede confundir al enemigo deja confusión y obtiene un turno adicional por favor este ataque es buenísimo tenemos este y este vamos a quitar el que dejaba sangrado al 50% ahí lo tenemos son dos turnos de recuperación deja confusión y hace bastante daño está bastante bien tenemos por aquí este ataque de cadenas veloces que hace poquito daño pero que tiene 0 turnos de recuperación este tiene 1 y este tiene 2 son los 3 ataques que tienen turno extra vamos a ver que más nos logra andar por acá que me parece que algo ha de faltar tenemos matanza directa inflinge daño intenso especial otorga precisión asimismo necesita recuperación bueno este es de los que no tienen turno extra tenemos este que es de sangrado y este que es de precisión vamos a dejar el de sangrado porque me parece a mi que puede ser un poco más interesante en caso de tener que matar a un monster del tipo trueno porque como ven todos sus ataques de turno extra son sin son del tipo trueno no es de tipo especial ni mucho menos tenemos cadenas de miseria una vez más vuelve a salir bueno vamos a quitarlo vamos a seguir subiendo a nuestra amiguita vamos a ver que nos dan a nivel 50 tenemos cadenas de aflicción inflige daño moderado de trueno a todos los enemigos necesita recuperación bueno es grupal hace un poco más de daño me parece que es como de 35 30 o 35 de daño así que no lo vamos a dejar como les digo vamos a dejar este que es caos ruidoso para bueno pues si nos encontramos más que nada algún monster del tipo trueno lo podamos rematar y aparte si le dejamos el sangrado sería perfecto con eso prácticamente nos desharíamos de nuestro rival así que bueno vamos a quitar esto de aquí vamos a seguir subiendo ya aquí a nuestra pequeña amiguita Sila hasta nivel 100 que bueno la verdad que se nota interesante quiero probarla porque la verdad si me hizo bastante ilusión esta amiguita diría que es de es la mejor VIP que ha salido hasta el momento SCAR está bastante bien también la verdad a mi lo que es SCAR perdón me encanta por los efectos negativos que puede dejar por el grupal que tiene fuertísimo por el individual también súper fuerte que tiene tiene un ataque que se da a sí mismo precisión y daño extra aunque ese normalmente no recomiendo dejarlo esos ataques normalmente que dan que dan daño doble y todo esto con precisión nada más no me convienen o al menos yo no los veo convenientes para un equipo al menos si llega a ser en si llega a ser en guerras porque vamos si inicia con uno de esos ataques prácticamente te puede joder de una así que bueno vamos a tener aquí ya nuestra Sila nivel 100 vamos a ver su información tiene 3421 de fuerza una vida bastante perdón una fuerza bastante altita vida de 25334 no es muy alta hasta de eso diría que es entre media a baja pero Voltaic tiene 24000 así que 1000 puntitos más de vida está bastante bien y en velocidad eso sí le gana Voltaic 3498 casi 3500 de velocidad así que está muy muy bien vamos a poner aquí runas entonces para nuestra pequeña amiguita Sila este prácticamente es un runeo parecido al de Voltaic vamos a poner una runa de X de fuerza vamos a ponerle una runa X de velocidad y vamos a ponerle una runa X de energía aquí la tenemos ahí estamos con los stats prácticamente bueno tenemos 3484 de aumento o más en velocidad de 1200 y bueno 212 más de energía así que pues queda bastante bien esta amiguita como les digo los ataques que terminamos dejando fueron estos Caos Ruidoso que es el ataque sin turno extra que deja sangrado como les digo está bastante bien son dos turnos de recuperación lo que tiene hace muchísimo daño por si tenemos que atacar algún monstruo de trueno al final de cuentas así que bueno tenemos cadenas de agonía inflinge daño intenso de trueno y obtiene un turno adicional estos tres estos tres siguientes ataques son los que tienen turno extra tenemos también cadenas de aflicción inflinge daño intenso de trueno puede confundir al enemigo obtiene un turno un turno adicional necesita recuperación son dos turnos deja la confusión que es 25% menos de poder y de precisión y tenemos cadenas veloces que inflinge daño leve de trueno y obtiene también un turno adicional este sin turno de recuperación así que está muy bien y tenemos por último devastación en cadena es a varios enemigos y hace muchísimo daño así que creo yo va a estar bastante bien vamos a ir acá a multijugador vamos a cambiar por aquí el equipo de nuestro compañero vamos a meter aquí un equipo VIP me parece que él también tenía por aquí algunos VIPs sí señor tenemos aquí a Scar the Oakast vamos a meter entonces a Zila donde está Zila Zila, Zila, Zila como les decía es prácticamente el mismo runeo que Voltaic vamos a meter a Zila y vamos a meter un monster que deje por ahí efectos negativos que podría ser en todo caso Cabinfish sí señor Cabinfish vamos a dejar a Cabinfish vamos a ir con este equipo a buscar un enemigo bueno esperamos 10 segundos ¿saben? vamos a esperar 10 segunditos por aquí a que termine de cargarse el ataque ahí está 2, 1 ya estamos vamos aquí vamos a darle vamos a buscar un enemigo contra quien combatir ya me trabó el emulador no me digas ya me trabó el emulador bueno parece que se me ha trabado el emulador parece que ya se trabó gracias a Dios bien bien vamos a buscar aquí un enemigo como había dicho para combatir Brian vamos a buscar por aquí un enemigo un poquito alto eso sí para probar bastante bien a esta amiguita que es Zila incluso quiero ver si encuentro a alguien que tenga vida para que bueno podamos checar que tanta vida podemos ir bajando bueno este tiene vida vamos a darle a este vamos a combatir vamos a vamos ahí vamos ahí perfecto vamos con lluvia de municiones que es la que deja congelación este está en español bueno está en un español extraño que uy tenemos devastación en cadena por favor como ven hace 23 mil puntos de daño me parece que Volta y con una runa X hace 21 mil esta como ven hace 23 mil 2000 puntos más de daño pero bueno por el momento vamos a probar sus ataques que tiene de turno extra como ven este es el primero que es de 25 de potencia y es el de 0 turnos de recuperación así que bueno ahí está 5400 de daño vamos a ver ahora con cadenas de aflicción como ven hace muchísimo muchísimo daño y tan solo gasta 34 de energía hace 15 mil puntos de daño ahí estamos 15 mil puntos de daño prácticamente de 3 ataques los 3 ataques de turno extra nos deshacemos de un monster como ven este hace 14 mil ahí estamos vamos a atacar ahora con este ahí estamos un poquito más de daño a metal hate vamos a ir con cadenas veloces aquí vamos a hacer un poquito más de daño ahí está 5800 de daño vamos vamos por favor 23 mil puntos de daño un crítico a 1 de agua ahí estamos por favor esta amiguita está poderosísima como ven todavía nos sobran 200 mil de 200 mil nos sobran 200 de energía ahí estamos ahora vamos a darle a este un poquito más de truenos y bueno vamos a utilizar su especial que es devastación en cadena vamos a ver lo que es su especial aquí que la verdad está bastante bastante bonito ahí estamos todo fuerza estática 23 mil puntos de daño fuera todos tenemos victoria con todas las runas de vida la verdad que nos terminó sobrando muchísima energía está agradando sila la verdad en defensa yo no sé que también defienda por el tema de que tiene 3 runas de que tiene 3 de que tiene solamente 3 ataques con turno extra si fueran los 4 con turno extra estoy seguro que sería una locura sila pero no sé en defensa que también pueda servir en caso de cualquier cosa porque pues no me convence tanto que tenga solamente 3 turnos extra bueno 3 ataques con turnos extra porque si comienza utilizando el que no el que no le da turno extra pues puede joder muchísimo así que yo no sé que recomendación darles ahí si poner a sila a sila defender o poner a voltaic así que bueno vamos a seguir aquí chicos vamos a seguir buscando un enemigo esta vez quiero encontrar a alguien que tenga un voltaic bueno casi lo me lo dieron por pedido vamos aquí vamos a congelar a nuestros amiguitos espero que salga sobre tetis y no me terminen utilizando devoradores perfecto como ven vamos a tener por ahí adelante un voltaic que no está congelado así que tenemos que hacer lo mejor posible para que sila lo termine matando así que bueno vamos a empezar primero por matar a tetis ahí estamos el primer ataque con turno extra vamos a ir ahora con el otro vamos a ir sobre sobre gred y dragon como ven son 14 mil puntos de daño vamos a ir ahora con cadenas de aflicción que era el que dejaba confusión vamos a deshacernos de tetis y quiero checar si alcanzamos a matar a con todo y todo alcanzamos a matar a los tres con una runa x de de energía si con los de turno extra alcanzamos a matar contra voltaic no lo alcanzamos a matar vamos a ver solamente dos mil puntos de daño bueno eso es lo que les digo tal vez la parte mala de sila es que contra voltaic no hace mucho daño aunque me parece a mi que por la poca energía que gasta puede ser muy muy útil como ven me quedan todavía 138 puntos de energía y ya prácticamente nos deshicimos de voltaic así que yo diría que si nos alcanzamos a deshacer de él de uy 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 bueno está fallando tenemos todavía 111 puntos de daño y puedo utilizar el caos ruidoso que es el único ataque que nos faltaba ahí está 14 mil puntos de daño hacia un tipo eléctrico con una runa x de fuerza así que está bastante bien esta amiguita la verdad que esta me ha convencido me ha convencido mucho la mejor atacante que ha salido por el momento Scar yo incluso lo pondría como efectos por el tema por el temita este de que tiene el ataque que deja dos efectos negativos a al enemigo la verdad que está bastante bien vamos a ponerle por aquí al caracolito para que tenga más velocidad sila para que tenga más velocidad cabinfish se lo vamos a dejar por ahora hacia nuestro compañero vamos a agrandar agrandar esto un poquito vamos a ver quiero ver si tiene ya hecha la mazmorra me parece que si si ya la tiene bueno solamente quería checar eso chicos la verdad que yo se los recomiendo para quienes la hayan comprado déjenle estos tres ataques de turno extra el siguiente ataque que le pueden dejar es el que ustedes quieran puede ser el que yo dejé desangrado puede ser el que era grupal que hacía 35 de daño la verdad que a mi al menos ese no me convence aunque podría servir en caso de que les queden los tres vivos en ese momento con poca vida podría ser un grupal que sirva muchísimo 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 así que bueno pues mi recomendación chicos que la verdad este VIP que ha salido está excelente es una excelente compra para quienes la hayan hecho la verdad que convence a quien sea esta sila de faithful faithful bueno estoy malísimo en el inglés todos lo saben así que bueno vamos a tratar aquí ya nada más de acomodarla en un hábitat del tipo eléctrico que no sé si tenga aquí mi compañero de tipo luz no no tiene no tiene espacio bueno vamos a dejarla ahí por el momento no sé si subirle el hábitat bueno mejor hay que dejárselo así no vaya a ser la de mala ¿saben? así que bueno chicos espero les haya gustado esta mini review que a mi parecer la verdad que esta sila estuvo muy pero muy pero muy bien si llegan a espero yo alguna vez llegan a salir los VIPs de nuevo repetidos por decirlo así porque la verdad que me quiero comprar a Scar de Ocast me pareció un monster que es muy muy bueno y la verdad que hasta hoy me arrepiento de no haber comprado en un momento tenía dinero para comprarlo y yo pensé que era malo ese VIP y la verdad que hoy en día si me arrepiento de no haberlo comprado porque bueno lo veo lo utilizo a veces en cuentas ajenas y la verdad que es increíble el único que por ahí diría que quedó un tanto inútil es el de agua ¿cómo se llamaba? Hydrock Hydrock de Forgotten pues no me pareció tan bueno puede ser bueno en una guerra si le dejamos dos de velocidad y una de de fuerza pero vamos lo puede vaciar Tetis lo puede congelar bueno tal vez difícilmente lo puede congelar un Cabin Fish pero si le puede vaciar la energía a una Tetis así que ahí habría un poco de problemas con ese monster VIP de agua prácticamente todos los que han sacado han sido atacantes o pueden serlo al menos incluso el tema del anterior legendario de luz Scar de Ocas con el ataque de 65 que tenía de potencia esta amiguita sí o sí es sí o sí es atacante no lo podemos utilizar defectos ni mucho menos así que bueno chicos espero les haya gustado esta mini review de nuestro de nuestra pequeña amiguita Sila y bueno ya nos estamos viendo en una próxima ocasión en un próximo video que bueno ya veré exactamente qué es lo que les traigo tengo ganas de traer por ahí algunas cosas por ahí a Kill la Kill por cierto no estoy ahorita en el team de Kill la Kill fui un poquito a Mugiwaras como saben y les tocó contra Power of Fun o sea les tocó contra Power of Fun y la verdad que yo no sé qué van a hacer es una locura ese team aparte muchos están gastados pero la verdad que sí confío en que den una buena guerra aquí lo tienen son 29 miembros les tocó guerra ahorita de 25 ahorita ellos eran 29 como ven tienen por aquí a un a un amigo que está que está penalizado así que bueno como les digo ahorita por el momento se quedaron de 25 jugadores nuestros compañeros de Kill la Kill pero lo siguen siendo vamos a regresar en unos días a ser 30 jugadores de nuevo vamos a ver qué se arma por aquí y bueno yo voy a seguir ahorita un ratito en Mugiwaras y ya de ahí pues regreso por ahí a mi casita en Kill la Kill así que chicos nos vemos en una próxima ocasión cuídense mucho y hasta la próxima hasta luego